Toda una trayectoria deportista ha unado, el parentesco con el gran Tomás Méndez. Se trata de Antonio Méndez Sosa, la mocosiana. Su conocimiento en diferentes disciplinas deportivas hizo germinar una semilla de destacados deportistas que llevaron el nombre de Zacatecas a grandes niveles. Fue en el templo de la Virgen de Guadalupe, el lugar de su última misa. Rodeado de su familia y del gremio de los deportistas. No, pues representa mucho porque él siempre fue un legado para nosotros, ya que fue motivante ser un gran deportista, que queremos seguir sus pasos, sus grandes ejemplos, al bienestar de Fresnillo y todos los deportistas. No, muchos recuerdos, muchos, digamos, en el básquetbol, en el béisbol, en el box, también estuvimos entrenando un poco con él en el box, no se diga en el karate, muchos recuerdos bolistas. Pues realmente lo sentimos mucho, esta pérdida que nos enseñó, nos brindó mucho apoyo, fundamentalmente en el básquetbol, nos dio armas para la vida, y gracias a él mi carrera de educación física ha sido excelente, sobre todo en el básquetbol, y pues estoy en el gimnasio municipal Antonio Méndez Sosa, gracias a Dios que me tocó en este año, en este trienio, y Dios me lo bendiga. Pues para mí fue uno de los más grandes deportistas que ha habido aquí en Fresnillo, porque yo lo conocí desde la edad de 10, 12 años, y para mí siempre lo vi jugar el deporte a lo máximo, el béisbol, el fútbol, el básquetbol, ¿verdad? Y aprendimos mucho de él cuando daba clases ahí en el CASI 56, y de ahí para el Real seguimos lo que nos llevaban nacionales, pre-nacionales, y jugando con los mineros todavía en la Liga Mexicana, muchos mineros, muchos reales de Fresnillo, aprendimos de él. Con imágenes de edición de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Gracias.